Presentamos, Aducesar Somos Todos, programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Les saludo desde Valladopar, capital mundial del Vallenato, para presentarles el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. Bienvenidos. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Estamos presentándoles Aducesar Somos Todos. Las opiniones y las directrices al Magisterio del Cesar son presentadas por su presidente. Bienvenido. Magisterio del Departamento del Cesar y del municipio de Valladopar, reciban un cordial saludo de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar, y su presidente Jorge Luis Rivero Larios. Bienvenidos al programa Aducesar Somos Todos. Pues bien, en la semana que termina, tenemos que decir que hay unos temas importantes. El primero de ellos tiene que ver con el concurso de ingreso a la carrera docente, el cual ya estaba listo para la venta del PIN el pasado 21 de abril, pero la Comisión Nacional del Servicio Civil aplazó dicho proceso. Sobre esto tenemos que decir lo siguiente. Este gobierno, continuando la perversa política contra la educación pública y la unidad del Magisterio, expidió el decreto 574 del 19 de abril y, en consecuencia, la Comisión Nacional del Servicio Civil aplazó la etapa de adquisición de los derechos de participación e inscripción en el concurso de ingreso a la carrera docente. Que haya expedido el decreto dos días antes del inicio de la venta del PIN, se evidencia su intención de seguir dilatando, saboteando este proceso. Como el aplazamiento de las etapas del concurso fue la repercusión inmediata del decreto 574, sin embargo, sin embargo, las consecuencias son mucho más profundas. El decreto de entrada divide en dos la convocatoria a concurso de ingreso, uno para las plazas vacantes durales y otra para las plazas vacantes no durales. Teniendo en cuenta que un maestro o aspirante solo podrá inscribirse a una de las dos convocatorias y que la reglamentan disposiciones distintas. No cabe duda que este gobierno intenta, una vez más, requebrajar la unidad del Magisterio colombiano. Y prueba de ello, ya la Comisión Nacional del Servicio Civil expidió la circular externa dirigida a los entes territoriales certificados para que a más tardar el 29 de abril, obviamente informen y reporten las vacantes definitivas rurales. Esto no indica que el gobierno va a aumentar la planta docente o las vacantes, son las mismas, sino que dividen población mayoritaria y rural, como lo establece el decreto 574. Seguiremos atentos a este proceso, además de ello, desde ADU-CESAR, de manera institucional, haremos unas capacitaciones sobre la preparación del concurso de ingreso para los docentes provisionales, pero también para aquellos que quieran aspirar, obviamente siempre y cuando estén afiliados a la organización sindical. Otro tema que no es de menos importancia es el proceso del curso de formación para 8.000 educadores. El gobierno sigue dilatando este proceso, no se ha hecho la convocatoria de la publicación del cronograma para que se dé inicio al proceso de los cursos de formación de 8.000 educadores que llevan tres años en espera para que se les cumpla. Llevan su proceso de escalafón congelado y obviamente para que puedan acceder a la reubicación salarial. Desde FECODE y ADU-CESAR, seguiremos exigiéndole al Ministerio de Educación la expedición del cronograma completo con cada una de las actividades y fechas que hacen parte del proceso en la materialización de este importante acuerdo para que 8.000 educadores puedan ascender o reubicarse salarialmente. Finalmente, la Junta Directiva de ADU-CESAR aprobó para las próximas semanas el desarrollo de asambleas informativas en todo el departamento del CESAR. Que tengan un buen resto del día. Muchas gracias. Seguimos con ADU-CESAR Somos Todos. La situación laboral es analizada por un Ejecutivo de la CUT. ADU-CESAR Vela por la Defensa de los Docentes Dos fechas muy importantes se desarrollan en la próxima semana acá en Colombia. Dos fechas importantes para la lucha social. La primera, la del 28 de abril. Primer aniversario del estallido social. El estallido social en Colombia tiene la repercusión más significativa en la agenda social y política hoy de Colombia. Digamos que el estallido social significó la acción más significativa en los últimos 70 años en Colombia. En mayor intensidad y en mayor extensión de la lucha social. Obviamente fue brutalmente reprimida por el gobierno de Duque. Cuestión que quedó determinada por el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde se constató la violación sistemática de los derechos humanos por parte de la policía y del ejército. Obviamente respaldados por el gobierno nacional. Hay una gran denuncia internacional sobre este tema. Las 41 recomendaciones que hizo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sido desatendidas por el gobierno nacional. Por eso podemos decir que este es un gobierno de tinte masista. No ha querido verdaderamente reconocer de que allí hubo violación a los derechos humanos. Bueno, pero adicionalmente levantó unas reivindicaciones muy significativas como la renta básica universal, el subsidio de las nóminas de las MIPIMES, la matrícula de CERA, etcétera, etcétera. Que han mostrado evidentemente el querer y el entender de la gente. Pero el aspecto principal de esa lucha también es que mostró la necesidad de unas transformaciones y de unos cambios en Colombia. Que ya empezaron a sucederse. El pasado 13 de marzo, evidentemente, sucedió un hecho histórico en la vida en Colombia. Mayoritariamente hay una fuerza política, el cambio histórico, que se ha constituido en la fuerza política mayoritaria en el Congreso. Eso no tenía antecedentes. Siempre ganaban los partidos del establecimiento, el liberal o el conservador y últimamente el centro democrático. Entonces, digamos que ya empezó a cambiar Colombia. Y la otra fecha significativa es el primero de mayo. El primero de mayo es el Día Internacional de la Clase Obrera. Conmemoramos 136 años de aquel primero de mayo en el mundo, donde mediante una huelga se luchó por la jornada de ocho horas. Y hoy ya la tenemos. Y ya para nuevamente salir a la calle. Y en ese sentido conmemoraremos el primer aniversario del estallido social y los 136 años del primero de mayo en Chicago. Pero esta será también una oportunidad para, fundamentalmente, mirar el contexto político nacional. El contexto político nacional hoy está determinado por las campañas presidenciales. Campañas presidenciales en las cuales, evidentemente, se prevé inclusive la posibilidad de que en primera vuelta gane la candidatura de Gustavo Petro a la presidencia y de Francia Márquez a la vicepresidencia. Esta es una circunstancia muy importante. Muestra, evidentemente, de que el país sí quiere ese cambio, esa transformación. A pesar de las múltiples cuestiones en las cuales ha determinado hoy el gobierno esta circunstancia, todo parece indicar que va a ganar Gustavo Petro en la primera vuelta. Sin embargo, el gobierno nacional está haciendo todo lo materialmente imposible para oponerse a ella. Y está, inclusive, participando abiertamente en política. Cada vez que el candidato presidencial, Gustavo Petro, hace una propuesta, o en materia pensional, o en materia laboral, o en materia tributaria, o en materia de derechos humanos, o critique y denuncia las andanzas del gobierno con los grupos armados ilegales, o las expresiones del uribismo, inmediatamente contesta rápidamente el presidente Duque contra ello. Pero lo más grave es lo que acaba de hacer el general Zapateiro. El general Zapateiro ha dicho exactamente de que se ha metido, entrometido en los debates con el candidato presidencial. Gustavo Petro hizo una observación fuerte sobre la complicidad de algunos generales en Colombia con el narcotráfico. E inmediatamente Zapateiro contestó que era que el señor Gustavo Petro se le olvidaba de que recogía dineros en bolsas de un video que antiguamente mostró la senadora Cabal. Pues bueno, eso es meterse en política. Las fuerzas militares no son deliberativas. Está prohibido que hablen sobre cualquier tema de la vida política nacional. Eso constituye ya un peligro muy grande y la posibilidad de un golpe de Estado en Colombia. Frente a esas cosas, debemos entonces comprometernos con mayor fuerza para que, mediante un tsunami electoral, hagamos que Gustavo Petro gane la primera vuelta el próximo 29 de mayo y la oportunidad para expresarnos será en el primero de mayo en las calles. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Este es el programa Aducesar Somos Todos, el programa institucional de la Asociación de Educadores del Cesar, Aducesar. La actualidad gremial la presenta un ejecutivo de FECODE. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Bueno, un saludo vital, fraternal y pedico a Tutul Magisterio y a la Comunidad Educativa del Departamento de Cesar, a Milet Cadena, Secretaria General de Aducesar, Lidereza de Renovación Magisterial en la Región y, por supuesto, a la Mesa de Trabajo coordinada por nuestro periodista Santiago Marmoleo. La lucha por la maternización del edificio de la educación y la dignificación de la profesión requiere financiación estatal y adecuada. Tal reivindicación se constituye en un pulso contra la onerosa banca nacional e internacional. Tres ejemplos centrales. Primero, el acto legislativo acordado con FECODE para devolverle de manera progresiva los 202 billones que le quitaron a la educación, 382 billones que le quitaron al Sistema General de Participación en su conjunto. Además, si logramos la reforma, estos recursos están destinados a cerrar seis brechas. Dos, el estatuto docente que signifique la profesión docente, se mantiene el criterio que debe ser consensual entre FECODE y el gobierno. Y tres, la defensa del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Estos acuerdos que estamos luchando porque se materialicen, pues es evidente que el gobierno en esa contradicción y de favorecer a la banca internacional y nacional, pues procede a incumplir los acuerdos y esto se observa en la intención de, además de revertir el carácter consensual de los mismos e imponer las medidas de manera unilateral. Pese a que la negociación colectiva que nosotros mantuvimos, derrotamos su carácter inicialmente regresivo y mantuvimos las billones conquistadas. Explica también asuntos tales que ocurren actualmente, tales como la posición del gobierno nacional de provocar que la Comisión Nacional del Servicio Civil procediera a suspender el concurso o a aplazar el concurso docente, a pesar de que el concurso docente estaba ya aprobado, el rural desde diciembre del 2020 y el otro a finales del primer trimestre del 2021 el gobierno sigue insistiendo en cómo sabotear el concurso nacional docente. Y el otro asunto, en ahorrar recursos, está pues en el curso de formación después de una enorme, para ascenso de los ocho mil maestros y maestras, después de una enorme presión para que se publicara el listado, ahora la discusión con el gobierno es para que emita el cronograma que debe terminar, según nuestra posición, en agosto, cuando el maestro pueda erradicar el certificado aprobatorio de la universidad para que desde allí ocurran sus efectos fiscales y no en octubre, como plantea el gobierno. Bueno, los pulsos entre el gobierno nacional y FECOE deben estar en el debate presidencial. El actual ensañamiento del régimen y de su candidato contra FECOE sintetiza su frustración por no haber podido cumplir con la sentencia de acabar con la federación en el actual y esperamos el último gobierno del régimen uribista. Pero su decisión política de hacerlo se mantiene si su mandato se prorroga o se consolida. Las razones de tal ensañamiento contra FECOE son varias. Primero, porque hemos logrado impedir la supresión del sistema educativo público, del derecho y la gratuidad de la educación de preescolar a media, de la desprofesionalización de la docencia y de la función social de la escuela. El hundimiento de los oscurantistas proyectos de ley entre el 2018 y junio del 2021, los últimos en el marco del paro nacional, son ejemplo de ello. Entre los que destacamos el proyecto de ley 093 o Home School y el proyecto de ley 277 o los que logramos también en el mismo paro nacional contra el proyecto de ley de hundir el proyecto de ley 010 y, por supuesto, hundir la reforma tributaria y con el hecho de estar para atrás la congelación de salarios. Obviamente, el régimen no existe y volvió a erradicar proyectos agresivos de los oscurantistas resumimos en dos que se utiliza la intención del Centro Democrático sus oscuras intenciones se resumen en un proceder de proscribir busca proscribir el sistema educativo público y el derecho universal a la educación y el derecho a la asociación para defender el derecho a la educación como se expresa en el proyecto de ley 021 del año pasado y el proyecto de ley 331 de 2022. Estas son reformas que acabarían con el sistema educativo público y con la posibilidad de defender semejante la defensa. La reforma y retoma también entre los proyectos la desprofesionalización de la carrera docente al señalar en el proyecto 130 del Senado que no se requerirían títulos para ejercer la docencia de 0 a 6 años. Además, nosotros nos hemos caracterizado entonces por impulsar la lucha por la materialización del derecho a la educación y la dignificación de la profesión y como esta requiere una financiación estatal y adecuada esta es la reivindicación principal que entra en contradicción esta lucha por la reforma al acto legislativo entra en contradicción con la onerosa banca nacional e internacional. Los ejemplos centrales están uno en lo que hemos señalado el acto legislativo acordado con FECOGE para devolverle de manera progresiva los 202 billones de pesos que le quitaron la educación en los últimos 19, 20 años bueno, entonces la táctica a seguir para salvaguardar los acuerdos conquistados y pugnar por su cumplimiento pues sigue siendo el de fortalecer la movilización social pero igualmente en hacer una vez más lo que hicimos ya el 13 de marzo que esa movilización social se trasladara a las urnas y lográramos quitarle el control predominante del absoluto prácticamente del parlamento especialmente del senado al partido de gobierno y posibilitar ahora una cámara alta con 40 senadores alternativos que van a jugar un papel muy importante en aspectos de la discusión como la reforma para garantizar la financiación adecuada o como el estatuto docente o como los recursos que se requieren para la época del post-confinamiento post-confinamiento para que la educación pueda darse de manera en condiciones dignas salvaguardando la vida y la salud ahora lo que corresponde es que el próximo 29 de marzo completemos la tarea y que garanticemos por supuesto que allí se logre sin más vueltas un gobierno alternativo en cabeza de Gustavo Petro y de Francia Márquez que nos permita seguir avanzando en estas batallas tan importantes por la defensa de la educación pública abrazos a todas y todas les habló Miguel Ángel Pardo Romero secretario de asuntos pedólicos educativos y científicos de FECODE aducesar vela por la defensa de los docentes en aducesar somos todos este es el tema del momento aducesar vela por la defensa de los docentes buenos días a todos los maestros de Colombia en especial a los de nuestro departamento del Cesar y municipio de Valledupar este saludo cordial de parte de nuestra federación colombiana trabajadores de la educación FECODE de parte de nuestra asociación educadores del Cesar aducesar y por supuesto del movimiento que hoy lideramos renovación magisterial se acerca al festival vallenato y donde se hace gala y nuestra asociación educadores del Cesar aducesar brinda una bienvenida a propios y visitantes exaltando este número 55 fiesta festival de la leyenda vallenata patrimonio cultural de la nación el cual rendirá homenaje al cantante y compositor Jorge Oñate exaltando la música donde se le canta la vida se le canta el amor a la naturaleza donde se viven los momentos y luego se llevan a unas letras de poesía y donde se expone esa es nuestra cultura los maestros del departamento del Cesar seguimos alimentando desde nuestras instituciones seguimos enriqueciendo la cultura y el folclor vallenato para aportar en otro tema importante también desde nuestra asociación educadores del Cesar a docesar le hacemos el llamado a los maestros del departamento a que participen activamente en la preparatoria del gran congreso pedagógico que se debe llevar a cabo este año este congreso pedagógico pues los maestros serán los protagonistas en sus vivencias en sus actividades pedagógicas curriculares donde podrán posar y plantear nuevas estrategias para tomar el rumbo que se debe dar en la transformación de la educación pública en Colombia pero también aportando a nuevas experiencias para la defensa de nuestra educación pública y la defensa también de nuestros derechos en el magisterio colombiano de igual manera pues este es un tema que está liderando el CIS departamental y quien está a cargo directamente la profesora Blanca Moreno quien es la directora el llamado es a todos a que participemos activamente para prepararnos en este gran reto que es el congreso pedagógico también queremos aprovechar estos espacios para colocar una denuncia pública los maestros del departamento del CESAR y es la inseguridad que nos aqueja en todas las instituciones del departamento son objeto los maestros de atracos dentro y fuera de las instituciones y de igual manera esto viene ocurriendo a los estudiantes exigimos a las autoridades mayor seguridad protección exigimos que nos permitan hacer el trabajo de una manera más tranquila no queremos pañitos de agua tibia queremos que la seguridad de nuestras instituciones se vivan para así tener tranquilidad los padres de familia también están siendo acosados por los dueños del ajeno cuando vienen a buscar a sus muchachos a cada una de las de los planteles educativos se han saqueado en el departamento del CESAR varias instituciones salas tecnológicas han quedado sin un computador se han llevado los televisores de alta gama y de esto tiene conocimiento las autoridades pertinentes exigimos pronta solución a esta problemática para que nuestras escuelas sigan siendo escuela y territorio de paz muchas gracias quien les habla Milet Cadenadita Aducesar vela por la defensa de los docentes hemos llegado al final de Aducesar somos todos programa institucional de la asociación de educadores del CESAR Aducesar gracias por su atención Aducesar vela por la defensa de los docentes del CESAR de la Gracias.